Hola, hola con todos. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Eva y hoy les traigo un tema muy importante que una de ustedes, mis hermosas seguidoras, pues me hizo una pregunta y me sugerió que debería ser lo que es un tema como este. Entonces, mis corazones, hoy vamos a hablar si tras tu lipotransferencia de grasa a glúteos o tu BBL o tu Brazilian Bad Lift, como ustedes lo conozcan, hace el cambio en tu closet. Hoy les cuento de lo que es mi experiencia personal. Recuerden mucho y les dejo una foto acá. Vi lo que es mi cambio, no era mucho. Yo no he tenido un super cambio. Yo simplemente le he dado a mi cuerpo lo que es un plus, un extra, nada más en lo que es al formar lo que es mi figura. Y a pesar de eso, ¿qué pasó conmigo? Yo sí necesito cambiar, no al 100% lo que es mi closet, pero sí necesito cambiar un 20% lo que es mi closet, mis amores. Esto va a variar mucho dependiendo en el cambio físico que has podido tener tú. Si tu cambio tuyo ha sido extremo, si tu cambio tuyo ha sido grande, si has tenido grandes cantidades puestos en lo que son los glúteos, realmente pues sí vas a tener lo que es que cambiar la mayor parte de tu closet. Porque a esto va a depender mucho el tipo de ropa que tú tienes, o sea, el material de la ropa. Todo esto varía. Hay cosas que tú puedes cambiar, hay cosas que no, que te van a seguir sirviendo y que incluso se te van a ver mejor. Mira, siendo en mi caso que yo tengo poquita transfusión y siendo poquito lo que es mi cambio, me he dado cuenta que hay muchas ropas que ahora me quedan mucho mejor y como algunas ropas en las cuales voy a tener que eliminar porque ciertas cosas no me gustan. Y es lo que voy a explicar en este video. Mis corazones, mi mejor consejo en estos momentos antes de empezar es no te compres ninguna ropa pasado antes de lo que sean tus 3 o 4 meses. No lo hagas porque va a ser un error. Porque en este tiempo nuestro glúteo va evolucionando, nuestro cuerpo se va desinflamando y por lo tanto va habiendo cambios. Esa es mi experiencia mía. Por ejemplo, cuando yo tuve más o menos lo que es una semana, no, miento, dos semanas, intenté ponerme lo que es este buzo. Este buzo normalmente es un buzo para hacer ejercicios. Mis corazones tienen un elástico. Yo me lo ponía y normalmente me lo llegaba hasta acá porque es agarra cintura. Era hasta acá, normal, incluso porque podía quedar como bastante tela todavía entre las piernas y cosas así. Entonces, cuando yo a las dos semanas intenté ponerme, de dos o tres semanas, no recuerdo, bien, pero eran las dos primeras semanas, intenté ponerme lo que es este buzo. Mis corazones, este buzo ni siquiera podía entrar porque miren, la cintura es pequeña. No podía ni siquiera entrar en esa parte. Se quedaba en la parte de acá. Entonces yo lo intenté y no me lo puse. Pasado más o menos un mes y medio, yo intenté de nuevo volverme a poner este buzo y sí me subió. Miren la diferencia. Las primeras semanas, al mes y medio, este buzo subió. Pero, ojo, esta vez, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Esta vez, esta parte de atrás me quedaba muy abajo. Me quedaba como algo por aquí, mis amores. Por aquí me quedaba de la parte de abajo de lo que son mis glúteos. Y la parte de arriba así muy pegada y todo lo demás, entonces no se veía bien. Y como yo tengo la piel ligeramente suave, pues me sacaba como si fueran rollos. Suave no. Este, un poquito de flacidez tras mi liposucción, entonces me sacaba rollos. Entonces definitivamente no me quedaba bien. Definitivamente yo tendría que esto eliminarlo del piclose. Pero, llegamos a los tres meses. Hoy a los cuatro meses. Al quinto mes me lo he vuelto a probar mis corazones porque aquí ya está cambiando lo que es el clima. Me lo volví a probar y, mis amores, me quedó perfecto. No me quedó como antes de mi cirugía ni tampoco como los tres primeros meses. Me quedó perfecto. Encajó bien. El abdomen ya se había desinflamado. Ya no me sacaba ningún rollo por más que se bajaba. Nada. Pero eso sí, seguí viendo ligeramente que esta parte de aquí de atrás como que ligeramente queda más abajo, pero no mucho. Como al tercer mes o como a las primeras semanas. Entonces, ojo con eso, mis amores. Miren, por más que ha sido elástico, uno puede ver la diferencia en el momento de ponerse lo que es la ropa. Entonces, un buzo así no lo vas a cambiar. Es lo que en mi experiencia, perdón. Las ropas que son de este estilo, así elásticos, no lo vas a cambiar. Más bien, en mi caso me quedan mucho mejor, como está en esta foto, mucho, mucho mejor. Es muy bueno, pero sí, si tú tienes un gran cambio en lo que es el abdomen, este tipo de ropa vas a tener que eliminarlo porque a veces queda suelto en esta parte de aquí. Yo tengo un video de un día conmigo, creo que se los mostré, un vestido que tenía, que la verdad es que me queda muy suelto en la cintura, pero muy bien, que son las caderas y los pechos. Entonces, como que ya no está bonito para usarlo. Entonces, en mi caso, sí tengo cosas que realmente tengo que cambiar. Este vestido, mis amores, este vestido lo usaba en el mejor tiempo de mí, de cuando yo hacía ejercicios y me quedaba muy bien. Ahora me queda muy bonito en lo que es la cintura, pero como es un material que no estira al máximo, estira solo un poquito, realmente en los glúteos ya no me queda. Por lo tanto, está descartado. Entonces, mis amores, a esto me voy. Hay materiales en las cuales tú vas a poder eliminar y hay materiales en las cuales tú vas a tener que te puedes quedar. Esto incluso va a variar dependiendo lo que es tu volumen de tus glúteos y también en lo que es cuánta grasita tenías en el abdomen. Entonces, de que vas a cambiar o vas a subir tallas, lo vas a hacer, mis amores. Lo mío fue poquito y yo habré subido más o menos una talla y media al día de hoy. Porque al principio, a los tres meses, yo diría que subí dos tallas. Pero al día de hoy, tengo simplemente de una talla a una talla y media. Lo que son mis chores, también me sucede lo mismo. Normalmente, yo tengo variedad de chores porque yo hacía ejercicio, dejaba de hacer ejercicio. Y entonces, entre esas épocas, pues como que me cuidaba mucho, compraba, perdón, lo que son los chores. Entonces, en una de esas, miren, normalmente soy talla cero. Talla cero en los chores. Este chore yo ya no me puedo poner ahorita ni fregando, mis amores, ni fregando. En mis amores, en mis mejores épocas, he usado, cuando hacía ejercicio, talla dos. Cuando hacía ejercicio, cuando tenía buenas piernas, cuando tenía buen glúteo, haciendo ejercicio. Pero ahora, después de mi liposucción, este chore entra muy bonito. Pero ahora, como el glúteo abarca cierta parte de lo que es el pantalón, ahora se me ven los glúteos, mis corazones. Antes no me hacía eso y ahora sí se me ven lo que son los glúteos. Por lo tanto, definitivamente, estos tipos de chores ya no me sirven en mis corazones. He ahí por eso donde yo les digo, a pesar que uno no ha tenido un gran cambio, es necesario cambiar ciertas ropas de tu closet. Como les digo, o sea, me entran, me quedan bien ahora en la cintura, muy bonitos, no me sacan rollo, pero me muestran lo que son los glúteos, porque el glúteo está abarcando la parte superior. Entonces, estos chores yo voy a tener que cambiarlos, porque personalmente no me gusta mostrar mis glúteos. Ya tengo 35 años y ya no estoy para eso, mis amores. Entonces, este peor, este enseño ya casi todo el glúteo, me queda muy bien en lo que es la cintura y ya ni siquiera me entra, ni siquiera, es como aplasta lo que son mis glúteos. Se dan cuenta que hay dos tallas y la verdad es que no puedo usarlo. Por eso yo diría que este, en mi mejor tiempo, cuando tenía trasero haciendo ejercicios, ya no me queda, habría aumentado lo que es una talla más realmente después de mi cirugía, al mes de hoy, que son ocho meses ya, mis corazones. Y así otros más, en los cuales también usaba y ahora pues muestro los glúteos, mis amores. Ahora, en lo que son los jeans, cuando tú tienes estos tipos de jeans duros, esos definitivamente, o de elástico duro, porque también hay elásticos y duros, también los vas a descartar. En mi caso, siendo poco, también tengo que descartarlo porque ya no me sube hasta arriba, si no me queda en la parte de acá abajo, es como tengo que, y cierra, pero así a las justas, y como queda en la parte de acá abajo, parece que me sacaron un rollo por los lados. Entonces, ya tampoco no me queda, es producto de los glúteos. O sea, miren, les estoy enseñando que definitivamente, yo al tener poca grasa, igual he tenido que cambiar lo que son mis glúteos. Entonces, en mis jeans, definitivamente estos duros, jamás podré volverlos a usar, porque ahora, mis ocho meses que intenté, definitivamente no puedo subir estos jeans. Me queda en la mitad lo que son los glúteos. Voy a tratar de hacer fotos y dejárselos ahí para que vean más o menos, y comparar con algo, no estoy segura, pero tengo fotos usando ese pantalón para que ustedes más o menos vean cómo me subí o cómo me quedaba antes. Este definitivamente, este fue un pantaloncito que yo también lo usaba. A los primeros meses también me quedaba así como un, este, pegado hacia adelante, y lo que es el glúteo, pues en el aire, más o menos hasta por acá, era que yo podía meter mi mano en lo que es el pantalón. Era muy pegado abajo, pero en la cintura era muy, 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 este, se podía ver lo que son mis glúteos. Si tú, si no me ponía una correa, y ni así, tampoco siempre es la parte de atrás y hacia afuera. Mis amores, uno cambia, uno cambia. Ojo, acá les quiero decir algo. Por ejemplo, si ustedes tienen jeans en altura alta, como es esta, una costura alta que me llega hasta acá arriba, mis amores, este es el único jean que yo no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque antes me sacaba rollo en los que son los lados, y ahora no lo hace. Ahora me queda perfecto, y es como es un elástico muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy flexible. La verdad es que lo puedo utilizar todavía. Mis amores, no solamente esa parte cambia. Miren, yo solo tuve una liposucción 360. En los 360, mis amores, solo te trabajan, como les he dicho siempre, de aquí hacia abajo. Y a pesar de eso, mis amores, justamente en esta semana, me estaba tratando de probar de nuevo lo que son mis brasieres, y me di cuenta que me quedaba en flujo. Normalmente yo lo usaba en lo que es la última, este, o la primera, digamos, este, broche, y ahora tengo, le he bajado uno más. Normalmente soy 34 de acá, y ahora voy a hacer lo que es 32. Por más que ellos simplemente limpiaron esta parte de acá, mis amores, ellos, hay diferencia ahora en lo que es mis brasieres también. En lo que es mis ropas interiores, no, siempre fui ese, sigo siendo ese, mis amores. No he cambiado en eso. A mí me gusta cómo me quedan ahora mucho mejor. Incluso cosas como con liga me quedan súper bien. Los que son, este, de calzones más grandes, digamos, eso sí ligeramente se hace más hacia abajo, por lo que es el glúteo. Pero a mí personalmente me gusta, o sea, hay, como les digo, hay ropas que van a cambiar, y hay ropas que no necesitan cambio, mis amores. Yo creo que ya les he dicho todo lo que les puedo decir. No hay mucho que hablar en lo que son las tallas, pero eso sí, aclararles algo, mis amores. Si tú eres una persona que ha tenido una buena cintura grande, ha tenido una bastante grasita en el estómago, y ahora le han trasladado lo que son los glúteos, va a haber una gran diferencia, mis amores. Y sí vas a necesitar a cambiar todos tus pantalones, muchos de tus faldas, muchos de tus chores, si es que lo que usas vas a tener que hacerlo, mi amor, porque no te va a quedar como antes te quedaba. Va a haber un cambio. Entonces, sí vas a cambiar lo que es tu closet. En conclusión, uno llega acá, sea lo cual sea, lo que es tu talla, tu medida, uno cambia el closet en cierta parte. No en todos los casos vas a cambiar bastante. En otros casos poco como es el mío, en otros casos más. Tal vez a algunas chicas que le quedó más chiquito que el mío, tal vez sí van a tener que cambiar ciertas cosas. Pero mi mejor consejo es, espérense llegar por favor los dos, las tres meses o cuatro meses donde el cuerpo cambia bastante. Incluso, mis amores, para mis brasieres, en cierto. Yo, de verdad, a los mes cinco, mes seis, no me daba cuenta de eso. Pero ahora que he llegado a mi mes ocho, me estoy dando cuenta de eso. Recuerden que dicen que el cuerpo demora a desinflamar desde nueve meses hasta un año para ver al 100% lo que es tus resultados de una liposucción, de una lipotransferencia de grasa, incluso de unos implantes mamarios. Así que, mis amores, ojo con eso. No se me apresuren, no vayan a comprar ropas tan rápido, desen su tiempo, es mejor, es más recomendable. Si tú tengas un implante mamario, igual te aconsejo que, por favor, te mantengas, mejor que te detengas si no compres por ahora o por tus primeros meses lo que es los brasieres, porque al final, luego, el resultado verdadero, pues, cambia. Entonces, ya no te va a quedar de la misma forma. Entonces, igual me voy con lo que son los, este, la transferencia de grasa también. Nuestra cintura va a ir bajando con los meses, nuestros glúteos también van a ir desinflamándose con los meses. Así que, mis amores, yo creo que este tema ha llegado a su fin. Es un poquito nomás lo que yo les quería explicar. No hay mucho que explicar en esto, en verdad, pero era a pedido de una de ustedes, mis corazones. Nada, pues. Entonces, ya saben, síganme en mi Instagram. Mi Instagram es cisne4736. Se los voy a dejar acá. Ahí comparto mucho mi alimentación, como es lo que estoy cuidando, como cuido lo que es mis resultados del BBL. Así que, mis amores, les invito a que me sigan por ahí. Y nada, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Ay, mis amores, me olvidaba darles un consejito. Yo, en mis tres primeros meses, usé mucho lo que son buzos, buzos sueltos, pantalones muy, muy sueltos y vestidos. Usaba bastante eso. Me era más fácil en las primeras semanas para lo que después de la cirugía, quitarme, ponerme las cosas, era más fácil. Y a la vez tampoco no trataba de usar ni mis jeans, ni mis ropas, sino las ropas sueltas me ayudaron bastante, bastante, bastante. Eso se los aconsejo. Y otra cosa que ustedes siempre me preguntan, ¿cuándo puedes usar lo que son los jeans? En mi caso, yo lo hice a los dos, a los tres meses, mis amores. A los tres meses recién comencé a usar todo tipo de pantalón. Estos pantalones que no son tan elásticos y son como de trabajar, una cosa así, de este material. Ya, estos a los tres meses, los jeans bien elásticos a los tres meses y los jeans duros también, más o menos a mis cuatro meses. Estos que no se estiran. Así que ese es un tic para ustedes. Mis corazones siempre me están preguntando. Es mejor esperar que apresurarnos y por haber correr algún riesgo. Uno nunca sabe, mis amores. Es mi mejor consejo. Ahora sí, chao.